Ay, vienes estúpida Hola amiga, ¿cómo estás? Estaba bien hasta que te apareciste, gorda Muy bien, gracias Ok, linda, hasta luego Ah, una buena Qué pena me daría que se caiga y se parta a su madre Muere, maldita Eh, ¿por qué rueda tanto? Creo que me pasé La maté